Se más a menta, un piacho va a tanto, se más a menta, una vértica y tiempo, se más a menta, y con otro no se viento, se más a menta con la S-70. Se más a menta, un piacho va a tanto, se más a menta, una vértica y tiempo, se más a menta, y con otro no se viento, se más a menta con la S-70.